Hola, ¿cómo están? Espero que tengan buen día. Comentarles que desde hace una semana o quince días por ahí he dejado el puesto o el cargo de presidente de la Liga Balompié Mexicano. Y como siempre, con toda la humildad y por el empleado que fui, agradecerles a las personas que me hicieron la invitación a esta plataforma, como lo fueron Jesús Hernández, que fue el primero que me comentó de este proyecto, secundado por ahí por Víctor Montiel, Juan Manuel Murillo, Rafa Fonseca, Morenaia, que sobre todo fueron estas personas con las cuales tuve este acercamiento en todo este proceso y las cuales estoy muy agradecido por haberme enseñado el otro lado del futbolista o del fútbol. La verdad que lo aprendido es impagable, así de que les agradezco muchísimo. Por ahí nos estaremos viendo en proyectos futuros. Esa es una realidad. Así es de que hoy en día agradecerles y desearles lo mejor. Que Dios me los bendiga mucho. Así es que les mando un fuerte abrazo y por ahí nos estaremos viendo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.